Señora, ¿me puede dar su abrigo? Sí, por supuesto. ¡No! Lo siento, solo quería colgarlo. Preferiría que no vaciaran mis bolsillos. Lo siento, señora, pero nuestra política no permite abrigos en el interior. Este es un abrigo muy costoso. Solo se lo daré a ella, ¿bien? Como quieras, señora. La vieja racista es tuya. Gracias, querida. Hola, querida. Hola. ¿Por qué estás de mal humor? No es nada. Salgamos de aquí. Oh, cambio de planes. Mi madre vino hoy. ¿Qué? Vamos, al fin puedo presentarte. Ah, bien. Vamos. En ese momento me di cuenta de quién era la madre de mi novio. Esa era la mujer que destruiría mi historia de amor. Mamá, ella es Chris. Cielos, qué belleza. Lo hiciste bien, hijo. ¿Qué? ¿Está bromeando? ¿Qué está sucediendo? Querida, hice algo que te ofendió. Sí. Hace algunos minutos no dejó que colgara su abrigo en el armario. Por supuesto, querida. ¿Cómo podría dejar que la novia de mi hijo hiciera eso? Chris, por favor, cámpe. Ella acaba de terminar de trabajar y tratar con tantas personas. Puede ser agotador. Sí, quizá tenga razón. Disculpen un momento. ¿Conduje tres horas para esto? No. Por esto. ¿El anillo de la abuela? Sí. Pediré la mano de Chris mañana en la noche. Esa es la indicada. Ben, yo veo que te sientes algo exótico. Lo entiendo. Eres joven, tu sangre hierve. También me gusta el regaliz, pero no demasiado. ¿Cuál es la prisa? No. Mamá, ya lo decidí. Pediré su mano. Bueno, nos casaremos y después iremos a Mallorca. Chris y yo soñamos con esto desde hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, me quedaré con ustedes hasta mañana por la noche, entonces. Oh, eso es genial. Llamaré a los padres de Chris. Tómate tu tiempo. ¿Está bien? Buen día. Será mejor cuando haya tomado café. Hazlo con leche. Parezco una camarera. Bueno. De acuerdo, escuche, mujer blanca. No está en un restaurante. Sí lo estoy. Soy una invitada. Hola. Iba a decirles buenos días, pero parece que ya no es el caso. ¿Qué sucedió? Estaba rogando por una taza de café. Muy bien. ¿Y cuál es el problema? Tienes la misma máquina de café en casa. Solo haz un poco. Iré a correr. Si se queda otro día, correré un maratón. Chris pudo hacerte el desayuno en vez de correr. Mamá, por favor, para. Sabes que puedo ver lo que haces, ¿verdad? ¿Le hablas así a tu madre? Esa chica te cambió. Sí, lo hizo. Para mejor. Escucha. Mamá, creo que debes irte. Bueno, no podré ver tu propuesta. ¿En serio? ¿Qué estoy esperando? Lo voy a hacer apenas Chris vuelva. No. No, no, no. Hijo, lo siento, exageré. Pero, ya sabes, soy tu madre y solo... No, puedo encontrar el anillo. ¿El anillo de la abuela desapareció? No sé dónde pueda estar. Yo lo escondí con mis cosas y... Hijo, ¿buscaste en las cosas de Chris? ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? El anillo estaba en esta habitación. Y solo ustedes dos entraron aquí. Solo revisa. Por favor, hazlo. Bien. Ay, olvidé mi teléfono. Cariño, ¿por qué revisas mi ropa interior? Solo estaba buscando algo. ¿Qué cosa? Perdí un anillo de mi familia. ¿Y por qué estaría en mi ropa interior? No puede ser. ¿Creíste que yo...? Hijo, encontré el anillo. Debió caerse en... Cielos, lo siento. ¿Arruiné la propuesta? No. Su hijo lo hizo. No, de verdad, cariño. Yo no lo hice porque pensé... Eres como tu madre. Por favor, déjame explicártelo. Por favor. Por favor. Amor, déjame explicártelo. Por favor. Genial. ¿Hijo? Me voy a ir ahora. Adiós. ¿A dónde vas, hermana? Ahora... Supongo que ahora somos familia. Vamos. Hablemos. Mamá está aquí. Señora Houston. Señora Houston. Me alegra. ¿Qué? Teníamos un trato, hijo. Bien. Mamá... ¿Qué? Relájate, cariño. ¿Y dónde está mi pequeña? Mamá. Oh. Mamá, gracias al cielo. No puede ser. ¿Pediste su mano antes de que llegara? ¿Siempre es así de rápido? No, mamá. No me propuso matrimonio porque pensó que robé el anillo. Oh, no. Ben no haría eso. Creo que esto fue idea de esta anciana. Disculpa, ¿cómo te atreves? Tengo razón. ¿Cómo lo sabe? Viene de familia. Ahora ven aquí con tu anillo. No, 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 no. No, no. Mamá. No, no, no. ¿Por qué? Ni siquiera lo pienses, Ben. Es la herencia de la familia. Señora. También tenemos joyas. ¿A quién quiere impresionar? No me voy a sentar aquí y ver a mi hijo pedir su mano. Lo sé. Por eso no vamos a invitarte a la boda. Ahora vamos, Ben. Enorgullece a mamá con tu propuesta. Mamá, no quiero una propuesta. Escúchame, jovencita. Ayer ordené tu vestido y la tía Regina y yo organizamos una muy costosa recepción. Esta boda va a suceder. Oh, no, no. Su hija no es un buen partido para mi hijo. Necesita una novia con las mismas raíces. Mi bebé, Chris, dejó el negocio familiar gracias a tu pequeño niño blanco. Así que mejor cierra la boca, a menos que pongas algo de comida en ella. ¿Entendiste? Sí, sí, entendí. Soñaba con pedir tu mano. Que te encantaría. Solo quería que vieras cuánto significas para mí, Chris. ¿Sabes, Ben? Soñé con la mejor boda. Hasta escribí mis votos. Pero ahora me siento enferma con solo pensar en un vestido de novia. Chris, ¿sabes? Creo que soy un imbécil que escucha más a su madre que a su corazón. No te merezco. Ben. ¿Son boletos para Mallorca? Sabía lo mucho que querías ir allí para nuestra luna de miel. Bueno. Tal vez arruinaron la propuesta que habías planeado. Y convirtieron nuestra boda soñada en una pesadilla. Pero no dejemos que arruine nuestra luna de miel. Digo, debí pedir tu mano en el avión, ¿verdad? Me encantaría una propuesta en la playa, en Mallorca. Gracias. 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 Gracias.